Hola, ¿cómo están? El día de hoy trabajaremos con bolsas sensoriales de hojas. Los materiales que utilizaremos son bolsas herméticas, aceite de cocino de bebé, colorante de alimento o témpora diluida, hojas de árboles, escarte y agua. Con esta experiencia potenciaremos el sentido del tacto, la imaginación y la exploración. Prepara el material introduciendo en la bolsa hojas de árboles, un poco de aceite y agua, colorante y escarcha. Recuerda cerrar muy bien la bolsa. Invita a tu hijo o hija a jugar junto a ti. Muéstrale las bolsas y pregunta, ¿qué podemos hacer con esta bolsa? ¿Descubrámoslo juntos? Invítalo a explorar la bolsa. Utilice expresiones como, Mira, hay hojas de árboles en las bolsas. Si las tocan, se mueven. Recuerda verbalizar sus acciones. Veo que estás tratando de atrapar las hojas. Para cerrar, recordamos juntos lo vivido. ¿Qué hicimos? ¿Qué hoja te llamó más la atención? Sigamos juntos aprendiendo jugando con vitamina en tu casa.